Buenas noches, damas y caballeros, nos encontramos con una campeona de Argentina, Clara Lescurat. Buenas noches, ¿cómo te encuentras? Y gracias por permitirme ahora sí que entrar en tu espacio y pues aquí estamos. ¿Qué nos puedes contar ahora sí que vienes del gimnasio? ¿Qué nos cuentas en esta noche? Hola Cristian, ¿cómo estás? Primero, muchas gracias por esta nota. Para mí es un placer. Y bueno, acá son las 10 de la noche. Ya en cualquier momento nos vamos a la cama a ver un poco de tele. Comí temprano, sube comer tipo 8, 8 y media acá en Argentina. Y antes de eso, di mi última clase porque soy profe de educación física. No, qué bien, qué bien. Mira, pues es un grato placer para todos nosotros los fanáticos de boxeo. Y pues un placer para mí apoyar el boxeo femenino donde he podido ahora sí que estar en carteleras. Como te comentaba fuera de cámara, ver una Brenda Carabajal y ver también a la Tigresa Cuña. Y también he podido ver a Erika La Pantera y pues qué te puedo decir, Victoria Bustos y el chino Maidana y todas estas figuras que pues ahora sí que ustedes, la comunidad argentina, el pueblo argentino, pues también tiene grandes guerreros y guerreras. Y pues incluyéndote a ti, déjame ir un poco para atrás a mencionarle a los fanáticos. Good evening, ladies and gentlemen. We have Clara, one of the champions from Argentina, that eventually she's joining us on this interview. And she's a super flyweight, WBH super flyweight champion. And she's over here. She's telling us, oh, my day is being well. My day is going, is going almost an ending because I'm not ready to go to the bed. But, you know, I'm a physical trainer that eventually I was teaching a class and sooner, you know, it's ready for taking a nap and everything. So get ready for the next day. Campeona, ¿qué nos puedes comentar sobre ahora sí que tus triunfos? Y sabemos que, este, pues tienes un título y siento que ese título ahora sí que lo vas a defender contra quien te pongan enfrente. Pero antes de todo esto, ¿qué sacrificios te costó, pues, tomar ese título, ahora sí que alcanzarlo y, pues, ahora sí que lo tienes ahí en tus manos? Cuéntanos. Bueno, el título, por así decirlo, yo no creo que sean sacrificios, sino porque yo la verdad que lo que hago, amo hacer esto. Me encanta entrenar, me encanta hacer boxeo, me encanta hacer sparring, me encanta medirme, tener desafíos. Así que la verdad que no lo tomo como un sacrificio. Sí, hay que tener conducta, tiene que ser ya un hábito y tratar de ir siempre por el mejor camino, ¿no? Que es el entrenamiento y tratar de mejorar día a día. Si tengo que ver lo que me costó este título, pues, llegar a ser estos más o menos 15 años que estoy en boxeo. Porque si bien empecé de grande, más o menos a los 18, nunca fui de faltar al gimnasio, siempre entrenando y enfrentándome a las mejores sin esquivar a nadie. Entonces, creo que es un trabajo de hace años y, bueno, tuve la oportunidad de que se me dé este título, ¿no? Porque no a todos. Por ahí hay algunos que son como yo o están en la misma situación y por ahí no se les da. Pero, bueno, yo tuve la suerte, por así decirlo, de que me llevó. Sí, no, imagínate, pienso que, pues, ahorita lo tienes y vas a luchar fuertemente por más logros que, pues, necesitas en tu carrera. Y pienso que no te vas a detener y, pues, estamos ahora sí que tratando de ver qué más depara en tu carrera. Déjame ir un poco para atrás, perdón, con los fanáticos. I just mentioned that, you know, eventually you got a world title on a flyweight division. And eventually you just mentioned, I don't see it as a sacrifice. I see it as a habit, discipline that, you know, I take in this sport. I like to do sparrings. I like to train hard and everything, but, you know, I don't see it as a sacrifice. Because, why? Because I love what I do, you know, and this is the sport that I choose, boxing. And eventually, you know, I'm training hard for making happen, you know, other goals in my life. And here I am. Claro, sí sé que, pues, ahora sí que están tus retos y todo esto. Sé que, pues, vienen grandes oportunidades en tu carrera deportiva. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo tú ves el boxeo femenino que va incursionando ya en carteleras grandes? Como, mira, tuvimos Amanda Serrano o Katie Taylor. Nunca había visto una cartelera como esa. ¿Qué tú me puedes contar sobre el movimiento de ustedes? Ahora sí que va incursionando, pues, ya en muy buenos pasos. Sí, creo que en esta época está creciendo mucho el boxeo femenino. Por ejemplo, Amanda y Katie Taylor, que fue la pelea estelar. Mucha gente estuvo esperando, mismo, me imagino que se sumó a la SOM para ver esa pelea. Entonces, para mí el boxeo femenino está creciendo mucho en lo que es la parte profesional. Por ejemplo, yo, Katie Taylor, tuve la oportunidad de verla en Amateur porque compartimos la selección en el Mundial de GQ. No me acuerdo qué año fue, creo que fue de 2013 o 2014. Había sido su anteúltimo Mundial porque después fue el Mundial en Kazajistán, que también la vi. Entonces, la vi en dos Mundiales, tuve dos oportunidades de verla. Es un placer, mucha calidad. Y, bueno, lo que yo hoy por hoy estoy viendo en el boxeo profesional, que son muchas caras conocidas de haber compartido a nivel selección a Amateur, nivel olímpico. Así que me parece que está en un crecimiento bárbaro y que, bueno, que va a ir mejorando día a día porque esas caras y esos talentos tienen mucho de qué hablar. Sí, pienso que también estoy contigo. El boxeo femenino ha continuado incursionando en mejores niveles y qué bueno para todos ustedes porque siento que lo merecen, entrenan tan duro. Siempre lo he dicho, no me muerdo la lengua en decirlo. Siempre entrenan tan duro, igual que un hombre o algunas veces hasta doble porque algunas boxeadoras que he podido conocer son madres, son algunas veces madres solteras. Y, mira, tienen que echarle muchísimas ganas a hacer todo esto, ir al gimnasio, hacer sparrings, llegar a casa, cocinar y para aquí, para allá. Sí, somos muy responsables también, eso es lo que tienen. No, no quitarle mérito al hombre, pero la mujer en realidad sabe lo que quiere y va todos los días al gimnasio y sabe que para lograr el resultado que uno quiere es el día a día. Y por ahí en ese sentido el hombre, por lo menos lo que se escucha y eso como que son más vagos, ¿no? Sí, bueno, para qué ahora sí que desmentirlo, ahora sí que no quisiera faltarle el respeto a ninguno de ellos, pero pues yo sé que, y como te lo dije, te doy el mérito a ti y a muchísimas boxeadoras porque me ha tocado estar en sparrings, de hecho me tocó una vez estar en un sparrings de Amanda Serrano y fuertemente se entrena, he podido estar ahí detrás de cámaras, algunas veces sin la cámara porque pues algunas veces no se me permite, pero he podido ver cómo entrena de duro ella y yo sé que muchísimas boxeadoras como ella han entrenado fuerte para, pues sí, darnos un gran espectáculo a todos los fanáticos boxeadores. Déjame ir para atrás con los fanáticos. Yo me lo dije, ¿qué piensas de la movilidad de la movilidad de la movilidad de la movilidad de la movilidad? Yo creo que es creciendo y es mejor y mejor. Yo le dije a Katie Taylor y Amanda Serrano, que le dije a la movilidad de la movilidad de la movilidad, si no me lo he equivocado, en 2013 o 2014, yo le dije a Katie Taylor, una excelente y una excelente atleta, y eventualmente, como tú le dije, esto es un mundo pequeño, en Kazajstán, creo que hay las Olimpíadas, y lo que tú mencionabas, fue un placer ver a Katie Taylor en las Olimpíadas y ver cómo se hace, y creo que la movilidad de la movilidad de la movilidad está creciendo fuerte, y nosotros entrenamos muy fuerte, y creo que la movilidad de la movilidad de la movilidad de la movilidad de la movilidad, de la movilidad de la movilidad de la movilidad de la movilidad, y no me lo sé, que siempre tenemos que decir que hombres son un poco laio y con todo respeto a la movilidad, pero cuando se trata de las mujeres, nosotros hacemos muchas cosas, especialmente cuando a veces es una madre única y tiene niños y todo, y tiene que ir a entrenar muy fuerte y volver a casa y cuidar de los niños y todo, es no fácil el trabajo de hacer, pero estamos aquí para hacer nuestro mejor, y creo que estamos haciendo genial. Sé que ustedes han hecho grandes, como yo lo llamo grandes sacrificios, tú me mencionas que para ti, pues, tú amas este deporte, tú has incursionado en esto, ¿qué te hace entrar en este deporte de los puños? Ahora sí que siempre es mi pregunta para todas las boxeadoras, pudiste haber escogido alguna otra carrera, pero ¿qué te hace ponerte unos guantes y decir, sabes que yo le voy a entrar también a esto, y a lo mejor podrían ver una carita bonita y todo esto, pero ya dentro de un ring, esto es lo que hay, ¿qué te hace entrar en el deporte de los puños? Cuéntanos. Mirá, yo en realidad entré de casualidad porque yo no tenía pensado, además cuando empecé a hacer boxeo decía, no, no me subo ni loca, la nariz, no quiero ser golpeada, pero fue una época que yo estaba estudiando psicología, que estuve un año nada más estudiando psicología, e iba a la noche, y bueno, mi papá quería que me levantara temprano a la mañana, para no estar, yo no me tarde y todo eso, y siempre para ir a la facultad, pasaba por una pared del Magro Boxing Club, que tiene dos boxeadores, y me llamaba la atención, yo ya estaba entrenando igual en el gimnasio, ahí por Devoto, por mi barrio donde vivía yo, y hacía un poco de boxeo, te daban la opción de boxeo y kickboxing, a mí las patadas no me gustaban, así que elegía boxeo, y bueno, siempre pasaba por el club, y bueno, dije un día, bueno, voy a bajar, bajé, pregunté, me daban la opción de un horario de las nueve de la mañana, o sea que ya tenía que estar saliendo de mi casa ocho y cuarto de la mañana para ir para allá, y bueno, empecé como recreativa, me hice amiga de una chica que también es boxeadora, que recién arrancaba, empecé a ser compañera de ella, y bueno, le vas tomando el gustito, te ofrecen a hacer una exhibición, yo hice pocas exhibiciones, hice dos nada más, pero te ofrecen a hacer una exhibición, después querés pelear, y bueno, y ahí cuando ya sabés que es para pelear, tenés que ir a entrenar todos los días, porque si no la pasás mal arriba, así que fue de a poco, me fueron llevando de a poco, obviamente a mí me gustó, no sé, es una sensación rara, a mí me encanta, me encanta pelear, me encanta hacer sparring, es lo que más me gusta, pero no, o sea, yo no lo tenía pensado, ni ser boxeadora, ni boxeadora de selección, y menos boxeadora profesional, pero bueno, la vida te va llevando, te va empujando de a poquito, y te vas tomando el gustito. Sí, no, y pienso que ustedes ahora sí que, una vez entrando en este deporte, le toman un gusto, y pues, de la manera que tú me comentas, he encontrado ahora sí que boxeadoras de todas clases, y todas divisiones, y me contestan casi la misma similitud, la misma respuesta, perdón, que me dices, le agarro el sabor, y ni modo, vámonos, y es admirable, es admirable, de mi persona es admirable para todo, para todas ustedes que, pues, le encuentran este sabor a este deporte, un hermoso deporte también, y pues también peligroso, por qué no decirlo, pero, siempre ustedes ahora sí que protegiéndose, y sabiendo cuándo continuar una pelea, y cuándo no, entonces, eso es lo más importante de todo esto, y pues déjame ir ahora sí que para atrás con los fanáticos, I just ask you, what makes you to enter in this sport, in this sport of boxing, you just mentioned, it wasn't my thing to do boxing, I mean, it was casual for me, my dad used to wake me up early, to go to school, to take the class, as a psychology, and everything, and I used to go walking, and there is a wall, where he has two fighters, and these two fighters, you know, they called my attention, I said, I'm going to probably, you know, enter in the gym, to train boxing, and of course, you said, keep boxing also as well, you know, you practice, but your thing is not to kick, you know, boxing and everything, so you choose boxing, and then you said, I'm going to enter in this sport, and I think, you know, I started taking, you know, the taste of how, you know, like how to punch, and everything, and since there, I started, you know, making my road to go, on the sports, and I said, you know what, this is the sport, that I choose to be, and I'm going to train hard, for this, and here you are, and of course, you know, in the beginning, you didn't like, you know, like you said, to get punched in the face, or things like that, but later on, you know, you feel like, oh, I think this is, I think this is one of the, this is the sport that I choose, and I started taking, you know, like the taste of, you know, you know, fighting, because I like to fight, and everything, so here I am. tell us, dentro de cámara, fuera de cámara, no me importa quién me critique, pero siempre de mi persona, siempre merecerán un respeto. Sé que ahorita viene una pelea grande, el señor Canelo Álvarez contra el señor Gennady Golovkin, que se enfrentarán por tercera vez. ¿Cómo tú ves ese combate? La verdad que parejo, la verdad que las dos. Yo igual no recuerdo mucho pero creo que la primera pelea había sido empate o había ganado Canelo. Empate, fue empate. Fue empate. Y la segunda ganó Canelo. No me acuerdo cuál de las dos yo lo había dado ganándole a Golovkin, la verdad que no recuerdo, pero creo que la segunda pelea fue un peleón y yo creo que está parejo, pero bueno Golovkin viene con con la motivación de haber ganado su última pelea, una gran pelea y bueno, y Canelo haber perdido con con Fibol, pero la verdad que no si tengo que elegir me parece que va a estar parejo puede ser Golovkin yo le doy la chance a Golovkin pero a mí Canelo me encanta me encanta o sea, me gustan los dos pero me gusta más me gusta más de Canelo pero si tengo que elegir le doy un un pulgar más a a a Golovkin pero muy parejo muy parejo no no sé sí, va a ser ahora sí que una va a ser una pelea fuerte y vamos a ver qué es lo que nos ahorita nos depara en esta tercera pelea y pues veremos qué es lo que continúa déjame ir para atrás Fanaticos I just asked you what do you think about Canelo and Golovkin the third the third fight that is gonna happen you just mentioned I think in the I don't remember if it's the first one or the second one I saw Golovkin winning but eventually you know things happen and you know and and Canelo and it was even on the first fight and the second fight Canelo won the fight but I think this third fight is gonna be interesting I think Golovkin comes with everything and excuse me I just mentioned that Golovkin you know he's coming with everything and I think you know his performance is gonna be great and you just mentioned I like the style of Golovkin I like Canelo's as well you know how he he performed but I think in this case I'm gonna try to see who who comes you know better I mean Golovkin came you know winning you know in his last fight you know against Rio Murata and 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 Canelo just lost against Dimitri Vivo and it was an excellent fight a great fight so we don't know exactly what outcome is gonna be but eventually we have to stay tuned and check you know what's what's coming from them I like Canelo you know I like Canelo I like Golovkin and you know of course you know if I have to choose who am I gonna be in team I think it's gonna be Canelo but I don't take the credit none of that thing or anything else to Golovkin he's a great fighter and we're gonna see a great fight Clara perdón este que ahora sí que pues se viene ya muchas cosas en tu carrera deportiva cuando sería tu próxima pelea ahora sí que cuéntanos mi próxima pelea si Dios quiere va a ser el 26 de agosto en Ciudad de México y bueno no me acuerdo bien el nombre de la rival pero ya esta semana arrancamos de nuevo con la preparación y bueno que tenemos siete semanas siete semanas y media así que vamos a llegar bien con con ritmo de haber tenido esta pelea y bueno con ganas con ganas de hacer la primera defensa bastante rápido pero bueno hay ganas hay que aprovechar hay que aprovechar que estamos bien sí pienso que pues vas a venir con todo diría yo a Tulo porque siempre nunca puedo decir que que ninguna de las mujeres da un gran espectáculo siempre le doy el crédito a todas a toda boxeadora así pierda o así gane siempre nosotros nos levantamos de los asientos para no sé que tienen ustedes yo siempre lo he dicho no sé que tienen las mujeres pero el boxeo femenino es bien diferente al del boxeo de hombre porque nos hacen levantar de los asientos sentir una energía que que híjole no te quieres sentar no te quieres sentar lo pude experimentar en Amanda Serrano Katie Taylor todo mundo estaba de pie nadie se quería sentar y pues hasta casi uno le tenía que decir a la otra persona enfrente de uno sabes que siento te quiero ver la pelea pero pues todo mundo todo mundo se estuvo de pie durante la pelea y había pocos que se sentaban esa es la gran energía que ustedes como atletas boxeadoras transmiten a los fans te lo digo ahora sí que de un fanático también que pues me gusta también ahora sí que ver lo que ustedes nos traen en el cuadrilátero en el cuadrilátero y siempre es respetable as you just mentioned the question was for you when is going to be your next fight you just mentioned it's going to be August me dijiste 28 ¿verdad? Augusto 28 26 I mean 26 es August 26 and it will be in Mexico City and I'm going to have 7 weeks to train for this fight first defense of my title and I'm you know I have been you know a great team and I know it's going to be great you know I have to fly and all the way to Mexico City and I'm getting ready for that sé que pues vas a prepararte para dar un gran espectáculo me mencionaste no te sabes ahorita bien el nombre de la boxeadora pero yo sé que todos los fanáticos estamos pendientes a tus historias en Instagram y lo que nos puedas compartir en ello porque pues sé que también tienes que que entrarle pues sí duro y pienso y es respetable cuando yo se los digo al público es respetable cuando algunas veces no puedes contestar muchos mensajes porque me imagino que hay sin fin de mensajes que la gente te escribe hola como estás campeona y cosas así y algunas veces es difícil y siempre le digo a los fanáticos nunca este piensen mal de los boxeadores porque ellos entrenan bien duro y algunas veces nosotros sí pues nos encanta estar en las redes y todo pero ellos entrenan bien duro y se enfocan en ello y muy ellas vienen y entran en las redes contestan lo que pueden y pues nada salen pero siempre les digo siempre continúen apoyándolos desde que sea amateur o lo profesional y aún así pierda o gane pues siempre le digo a los fanáticos siempre estén en la esquina de su peleador porque es bien importante no tan solo cuando cuando pierde una pelea sino también cuando ganan hay que estar en yo pienso que en ambos en ambos lados porque es bien bonito cuando también alguien pierde y está mucha gente ahí detrás de él es muy triste cuando se ve que pues solamente están nada más ahí por cuando eres la campeona pero pues las cosas deben de cambiar pienso yo campeona sé que pues ya es casi estás lista para ir a ahora sí que a dormir es un poquito tarde por allá y pues lo único que te puedo decir agradecerte por todo ello qué mensaje te gustaría regalarle al público a la fanaticada y pues más que todo te agradezco porque me hayas regalado minutos de tu de tu valioso tiempo porque yo siempre le digo a todo peleador es grato para mí siempre pues que alguien como ustedes los atletas me regalen tiempo a mí sabiendo que pues tienen muchas cosas que hacer qué mensaje te gustaría dar primero agradecerles a los que me siguen siempre yo suelo subir mis entrenamientos más que nada a la parte física que como fin no es nada más mostrarme sino para que la gente se contagie yo soy profe de educación física soy una educadora ¿no? de la actividad física y me gusta que la gente tenga ganas de entrenar que sepa que nunca es tarde que lo ideal es estar en movimiento y bueno también otra de las cosas es porque quiero que la gente me conozca conozca como boxeo yo soy bastante tímida en ese sentido a la hora de tocar en la televisión pero está bueno también porque así te conocen y ven cómo boxeas ¿no? entonces estoy agradecido con ellos porque siempre que me mandan mensajes y eso leo que los contagio que les doy ganas de entrenar que les doy ganas de practicar boxeo de que tengan disciplina más que nada eso transmitirles que que tienen que entrenar que hace bien y que bueno si tienen un sueño y un objetivo si están firmes por un solo camino de la disciplina y la constancia que todo llega eso y que gracias gracias a ti pues ahora sí déjame traducir a los fanáticos as you just mentioned the question was what message would you like to send to the fight fans and the public you just mentioned I like to thank everyone who comes and support me and also you know I'm a teacher of you know fitness and everything and I like to interact with my students and everything like that and I like them to know to get to know me how I am I'm a very shy person when it comes to be on TV and everything like that but I'm getting used to because this is boxing and sooner or later I have to be on TV and do these interviews and everything so I think little by little you know being shy is getting away and I'm doing the best of me and I just have a message for all the fight fans you know never is too late to start you know I'm here to show and prove you know that I like to I like to make you know my students train hard and show them you know that we can make it happen all these things you know if you want in your life and I just want to thank everyone friends family supporters that messaged me on Instagram you know and everything so you know I'm continuing on my road and pursuing my dreams and eventually you know I'm going to bring the best of me campeona gracias por tu tiempo sé que te tienes que ir ahora sí que descansar estaremos en alguna otra si si está durmiendo ahí oh mira qué lindo no no te preocupes me está roncando no no se escuchó nada no no es ni mi abuelo ni mi pareja ni nada es el perro que me ronca al lado no no te preocupes no imagínate de mi lado se escucharon perros también son parte son parte de la entrevista y como siempre le digo a la gente esto es en vivo en vivo y en directo y a todo color y no podemos ahora sí que que denegar que pues somos gente normal somos gente que también ahora sí que tiene perros gatos y pues qué bueno que no sé nos muestras ahora sí que una una pequeña parte de tu de tu de tu vida de tu casa se agradece muchísimo de mi persona te lo agradezco muchísimo porque no todo mundo lo hace algunas veces demostrar mira aquí tengo mi perrito mi gato pero pues te agradezco por el tiempo este campeona sé que pues estaremos en otra entrevista conectándonos más después te quiero agradecer y pues nada te deseo siempre bendiciones Dios te me bendiga te me cuide y echarle ganas más bien dicho dale muchas gracias Cristiano gracias a ti también ahora sí que estaremos pronto en otra entrevista muchísimas gracias 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 gracias